De nosotros, venga Dios misericordia y bendita todo nuestro ser. Resplandezca su rostro en nosotros para que reconozca toda la tierra. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. Te alaben todos los pueblos, las naciones conozcan su buen camino, y se gocen de nuestro Señor. Porque Él juzgará a todo pueblo, y a toda nación la pastoreará. Te alaben todos los pueblos, te alaben todos los pueblos. 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 Te alaben todos los pueblos.